De entrada debo decir que en el canal 8, para los que viven en Cataluña, que es de la vanguardia del Conde Godó, por lo menos lo era, por las noches suelen hacer un doble programa que en más de una ocasión es muy interesante, el tipo de programación que tienen, de vez en cuando. Acabo de ver El reencuentro del amigo, una película del año 1989, producto norteamericano. Alguien ha dicho una película emotiva, pero innecesaria, inútil. A mí me ha gustado, primero porque sale, el protagonista es Jameson Robbins, un actor, un actor de esos que se llaman secundarios, que cada vez que salía en pantalla la llenaba por activa y por pasiva, era el director del Washington Post en Todos los Hombres del Presidente, por ejemplo. La película es muy sencilla. En febrero de 1932, Alemania, dos jóvenes, inician una amistad. Una amistad que posiblemente podría haber durado hasta el resto de sus días, si no hubiera llegado un ser tan nefasto al poder en 1933 como fue Adolf Hitler. Uno de ellos, de estos estudiantes, es un aristócrata, chico solitario, y el otro es un judío. Su padre, médico, doctor, que había luchado en la Primera Guerra Mundial, que había sido condecorado, en un momento determinado la familia va a decidir que se marche con su tío a Nueva York hasta que pasen los malos tiempos. Lo dejo ahí, ¿no? Y hay un momento determinado, al cabo de 50 años, que este judío que se había nacionalizado norteamericano vuelve para saber lo que le pasó a su amigo, en qué circunstancias. La película es una película serena, emotiva, emotiva en cuanto que sabes lo que las personas sienten en busca de los afectos perdidos, de las familias perdidas, de tantas cosas que ya no volverán en la mayoría de los casos. Yo pienso que la película habla de la amistad, habla de las consecuencias del nazismo, que es muy importante que lo tengamos hoy presente por los tiempos que nos están tocando vivir, por los populismos de extrema derecha y extrema izquierda, lo advierto, lo advierto y lo repito por activa, por pasiva y por pasiva perefrástica. ¡Atención! ¡Hay discursos fáciles de comprar! La película estuvo nominada a la Palma de Oro al Festival de Cannes del año 89, tuvo el premio Donatello al filme extranjero en Italia, de habla no italiana, y me ha gustado. Entrañable. Sin sensiblerías. Barruntas el final, pero tienes una pequeña sorpresa final, porque en el fondo, cuando ves la película, cuando acaba, eres consciente que el primer fotograma era un abrir paréntesis, el último es un cerrar paréntesis en la misma situación. Y entonces sabes ese primer fotograma el sentido que tiene, porque la clave te lo da el último fotograma, con el cual termina la película y salen los títulos de crédito. Pues nada más. A seguir disfrutando del cine y de las series, del buen humor, de la salud y de lo que viene. Perdón, de lo que está. Gracias por la paciencia.